La inauguración de ese tren a Mendoza, que cuando hicieron las cuentas iba a tardar mucho más que yo creo que el primer tren que fue hasta Mendoza. Bueno, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué otra mala noticia le podemos agregar a esa noticia? Que ese tren que tardaba mucho más, nunca llegó a Mendoza, que inauguraron Alberto Fernández y Sergio Massa, ustedes lo recordarán, nunca terminó de llegar a Mendoza. Compartamos por favor la información. Por lo tanto, hoy que este tren llegue hasta aquí y a 25 kilómetros de llegar al centro de la ciudad de Mendoza, tenemos que estar muy felices porque este tren que parte del centro de la ciudad de Buenos Aires, que cruza la provincia de Buenos Aires, que cruza Santa Fe, que cruza Córdoba, que cruza San Luis y que ahora también cruza Mendoza, es un tren que nos está uniendo, está dando colectividad a miles y miles de argentinos y argentinas que tienen una forma de transportarse de un lugar a otro distinto. Bueno, esto fue el día del anuncio, pero hay que decir que todavía no hay tickets a la venta y tampoco está el mapa oficial que se debería haber publicado en la provincia de Mendoza. Entonces, el recorrido desde Buenos Aires, reinaugurado por Alberto Fernández, no cumplió todavía con su primer viaje de pasajeros previsto para el 21, hoy es 25, ¿no? Prometen, agarrate Catalina, que llegará el próximo.